Música Si te fueras a bañar, no te vayas sin la calla Si te fueras a bañar, no te vayas sin la calla Porque sale un animal que se llama la camaya Porque sale un animal que se llama la camaya Uy 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 ay 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 que se llama la camaya Uy 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 ay ay que se llama la camaya Uy 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 En el río, porque sale un animal que se llama el cocodrino, que sale un animal que se llama el cocodrino, que se llama el cocodrino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!